Hola colegas, bienvenidos al futuro, bienvenidos a la realidad virtual y hoy estamos en NBA2KBR. Estamos en esta simulación de la NBA. Vamos a ver cómo se nos da clavarla en el cesto. NBA2KBR Experience. Vamos. Tenemos aquí las manos. Vamos a entrar. ¡Eh, colega! ¡Colega! Vamos a entrar a la cancha. Perfecto. NBA2KBR Indiana. Muy bien. Indiana pesos. Muy bien. Vamos a ir con el modo solo. Vamos aquí. 3 points. Skill. Challenge. Activate targets ahead of the ball to keep it going. Muy bien. Aquí hay varios modos. Vamos a empezar con el modo de 5. Y después vamos a grabar los otros. Rookie, Pro, All-Star. No aim assist. Aim assist enable. Bueno, vamos a ir con el Pro. A ver qué tal. Y aquí dice que tenemos que comprar algunos potenciadores, pero que no tenemos dinero suficiente. Vale. Mil dólares. Mil dólares. Tenemos 493. Solo entonces sin potenciadores. Vamos. Hold the trigger. Hold the trigger. Grab the ball. Le dice que pillemos la bola aquí y al lanzar allí. Hora! La bala. Clawada! Hora! 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 Vamos, vamos, con el brazo perfecto, ahí estamos, clavándolas, todas, cuestión de, ah, esa no ha entrado, pero esa, sí, muy bien, cuestión de brazo, cuestión de antebrazo, de hacer un buen movimiento, ahí estamos y, wow, no es nada malo, dos puntos solo, wow, que rito, nos hemos ganado de un dos pavos, vamos, 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 vamos a ver otro modo, hemos visto que había el modo de skills challenge, vamos a ver, vamos a ir con el modo pro, Vamos a empezar con el modo Rookie, ya que no tenemos ni puñetera idea de lo que nos espera, ¿no? Vamos a ir con el modo Rookie, a ver, el primer nivel es el de abierto, vamos, muy bien, hold the trigger to drop the ball, muy bien, y look here, muy bien, swing your arm, go on, use to the shoot, look at it out, shoot the ball at target number 1, start the game, muy bien, vamos a probar, a ver, the game won't start without, shoot the ball at the first part, you score, press the trigger, and it's got best the ball, muy bien, pues parece que tenemos que mirar al lugar, y, ah, muy bien, es que mirar al lugar, justo, mantener la visión, y, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No, 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 a ver, vale, 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 miramos. No, 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 a ver, vale, 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 miramos. Vale, 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 ya sé cómo va el tema, vamos. Vamos Hay que mirar, hay que mirar, Ah, vamos en. Vamos a continuar, a ver que va a ser día, skin challenge y time attack, vamos a ver time attack, de que va esto, a ver, vamos a ir con el boost, vamos a ir con el boost, muy bien, entonces parece que aquí tenemos que ir rollo triple otra vez, estos son triples contra el reloj, parece, ¡Ahí lo estamos! ¡Las clavamos todas! Bueno, hay que ver cuantas podemos clavar en los 15 segundos que nos quedan, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, vamos, ¡Franco, asco! ¡Franco! 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 ¡Penido! ¡Muy bien, vamos a pillar! ¡Vamos a pillar! ¡Eh! Vale A ver, ¿cómo hago para coger esta mierda? ¿Cómo hago para coger mi reward? Cabrones Porque si salgo de esta zona Out of bounds Ejercitos ¿Cómo hago para coger mi reward? Quiero mi puto premio Vale, vale, vale Parece que Vamos a pillar entonces el rojo Oh, quería puto rojo Cabrones 300 espados ¿Eh? Se ha molado Muy bien, Tolegas Vamos a probar el último modo A ver El Vamos a regalar este Aquí sigue Vamos a pillar Ahora sí Impotenciado Vamos a ver de qué haces esto Pay attention to the direction of the ball When it appears To you Reach the ball And catch it Holding the trigger Bueno, esto parece que Tenemos que hacer un timing De cuando llega la bola Y clavarla Vale, muy bien Perfecto, ahí envía la bola Y clavarla Ahí está Ahí está Ahí ya Muy bien Vamos ¡Pero pusieron algo, Lega! ¡No! ¡Mierda! Vamos a pillar esta ¡No! Muy bien Atento Al movimiento ¡Tres, tres, seis, 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 seis Vamos a seguir probando estos modos. Vamos a seguir aquí en la cancha de los Indiana Pacers. Bueno, espero que os haya gustado NBA 2KPR. Hasta la próxima aquí en mi canal. Nos vemos.